No hay más de paciencia que de psicología en este negocio. Yo creo que en base al entendimiento de qué es lo que pasa cuando estás operando y qué es lo que debes buscar cuando estás operando, puedes desarrollar la paciencia. Uno de los problemas, me parece a mí, de la paciencia en el trading es simplemente el fijarte expectativas de qué es lo que debe hacer el precio y no operar. A mí me gusta mucho el término de operar, aunque yo he escuchado otros en este medio que critican el término de operación porque dicen, bueno, pues si ni que fueras doctor, no es algo que estás operando. Yo el operar, cuando hablo de operar divisas, por ejemplo, o hablo de operar instrumentos financieros, utilizo el término en un símil muy parecido, o me gusta verlo en un símil muy parecido a lo que hacen los operadores, por ejemplo, un operador de trenes, pues no hace su rumbo, o sea, no crea una nueva vía, no cambia dirección a la vía cuando él pasa, ni se esfuerza por cambiarle la dirección a la vía cuando está operando el tren. Lo único que hace es que ve las condiciones y determina si puedo acelerar o no puedo acelerar. Y esa es básicamente toda la chamba del operador de trenes. O sea, veo cómo están las condiciones y determino si puedo ser más arriesgado o menos arriesgado en este momento, ¿no? O debo ser totalmente no arriesgado en este momento y frenar, ¿no? Lo mismo pasa con los operadores de divisas. Me parece que un operador de divisas lo que hace es determinar cuándo puede ser más arriesgado y menos arriesgado, pero no tiene la idea de que él es el que decide hacia dónde va el mercado, sino que al contrario, simplemente ve lo que está haciendo el mercado y responde a esos escenarios que le está planteando el mercado, precisamente con me animo a tomar una oportunidad en este momento porque creo que existe, me vuelvo más arriesgado en este momento porque creo que hay las condiciones para ser más arriesgado. Por ejemplo, más arriesgado puede ser si tengo yo en mi estrategia, ¿no? implementado la idea de piramidar operaciones, pues piramido cuando hay mejores condiciones en el mercado para hacerlo, para ser más arriesgado, o me mantengo con una sola operación inicial mientras el mercado no me dé esa posibilidad. O inclusive podría ser un poco más con la idea de, bueno, si yo soy arriesgado en este momento porque veo que hay condiciones para ser arriesgado, pongo operaciones más amplias, por ejemplo, o simplemente abro o no abro la operación, ¿no? Puede ser tan reducido o tan simplificado como a opero o no opero en este momento, ¿no? Entonces, por eso me gusta más el término de operador. Cuando tú tienes la idea de que vas a seguir lo que hace el mercado y no vas a tener expectativas sobre lo que hace el mercado, puedes ser mucho más paciente, porque sabes por qué vas a esperar, ¿no? Sabes qué esperar, sabes cuando no debes de ser paciente también, esa es otra de las cosas de ser operador, ¿no? Reconocer cuando el mercado ya no se está comportando de una manera en la cual debes ser paciente, por ejemplo, para aguantar un movimiento en contra, ¿no? Yo voy a ser paciente con el mercado y voy a dejar que el mercado camine en contra mía mientras esté en este rango, en este criterio, o haya estas condiciones, ¿no? Pero cuando esas condiciones desaparecen, pues ya no tengo por qué seguir aguantando que el mercado esté en contra mía y tomo mi pérdida y me salgo de ese trade, o cuando el precio se sale del nivel de precios que yo estaba previendo para ese movimiento, pues salgo de ese instrumento y dejo de ser arriesgado en ese tema, ¿no? Ya dejo de ser paciente con ese mercado, ¿no? Entonces, me parece que del conocimiento, que tiene que ver con la técnica, pero también el entender qué es lo que está pasando en el mercado, viene la posibilidad de ser más o menos paciente, ¿no? Entonces, sí, este mercado es un mercado que requiere de la paciencia cuando es apropiado y requiere de la actividad, de acciones consistentes cuando no es indicado. Por ejemplo, enseñando una técnica de operación para recoger tendencias o para comer tendencias en uno de los coachings que hacemos de la gente que nos contrata para eso, de repente había un alumno alguna vez que el problema que tenía era que aplicaba demasiada paciencia, ¿no? Entonces, esto se traducía en entrar demasiado tarde y por lo tanto, pues, las operaciones ganadoras no rendían tanto y las operaciones perdedoras dolían demasiado, ¿no? Entonces, la paciencia también tiene que tener... Tan malo es entrar antes de tiempo como tardarse demasiado para tomar una entrada. Lo mismo con las salidas, ¿no? Tan malo es salir antes de tiempo como tardarse demasiado para salir del mercado. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.